Porque las maldiciones están en todas partes, hoy recolectamos una lista de películas con un trasfondo oscuro y perturbador. Esto es, películas malditas. De acuerdo con el New York Times, Dominique Dan, una de las actrices de la película fue asesinada por su novio al poco tiempo de que la película se estrenara. Cinco años después, Heather O'Rourke, la niña que interpreta a la pequeña Carol Ann en las dos películas, murió a los 12 años por un problema intestinal mal diagnosticado. The Omen De acuerdo con el New York Times, el hijo de Gregory Peck se suicidó solo dos meses después de comenzar la filmación. Además, hay rumores de que Sobion fue golpeado por un rayo mientras viajaba a Londres para filmar y se dice que John Richardson, encargado de los efectos especiales, tuvo un accidente de coche después de la filmación. Y hay un rumor de que el encargado de manejar a los animales que se usaron en la película fue atacado por un tigre y no sobrevivió. El director de esta película dijo en una entrevista que se inspiró para hacerla después de quedarse en un hotel que supuestamente estaba embrujado y escuchar las historias de fantasmas. En un principio, dijo que no creía que fueran reales, pero, al volver al hotel para la filmación dijo que experimentó cosas extrañas. Luces que se encendían o se apagaban, teléfonos que sonaban sin nadie en la línea, y noches en las que se despertaba sintiendo que alguien lo observaba. El exorcismo de Emily Rose Jennifer Carpenter dijo en una entrevista que su radio solía encenderse solo durante la filmación, y que una vez incluso la hizo saltar del susto porque el volumen estaba demasiado alto, y el live de Pearl Jammer no dejaba de sonar. Laura Leaning, otra de las protagonistas, dijo que a ella le pasaba lo mismo, pero con su televisión. El exorcista Este clásico de terror tuvo muchos problemas, se dice que el set se quemó durante la filmación, pero el fuego no dañó el cuarto en el que el exorcismo tuvo lugar. Ellen Burstyn se lastimó la espalda de forma permanente en la escena en la que Regan empuja a su mamá, y dos actores murieron meses antes de que la película pudiera estrenarse en cines. Rosemarlus Baby En 1968, esta fue llamada la película más maldita de la historia, esto porque, después de estrenarse y ser aclamada por la crítica, cosas muy extrañas comenzaron a suceder. El compositor del soundtrack quedó en coma después de una caída y murió un año después, el productor de la película fue hospitalizado por un caso severo de piedras en los riñones y Sharon Tate, la esposa del director Roman Polanski, fue asesinada cuando estaba embarazada con su primera hija. Gracias por ver el video.